Como todos los años, el municipio de Santo Domingo siempre organizan una noche de belleza. En esta participan las bellas señoritas que deciden disputar la corona a la reina de las fiestas patronales en honor a Santo Domingo de Guzmán. Todo da inicio en este escenario. Las candidatas hacen su aparición en esta fiesta de belleza. Estamos alegres y damos gracias a Dios por esta oportunidad. Un año más que nos permite realizar este evento de belleza. Se han ido preparando desde hace algunos días, desde hace un mes exactamente con las chicas. Y ahora ustedes son testigos del trabajo que ellas van a realizar. Cada una de las niñas tiene un apoyo y como se ha venido diciendo, el respeto para las otras niñas es sumamente importante. Todas están aquí para ser reinas, pero solamente una va a ser la reina de las fiestas patronales. Disfrutemos lo que nos hace parte de las fiestas de una forma sana y responsable. Y les invito también para que participemos en los actos religiosos porque una fiesta patronales es un honor a un santo. Así que bienvenidos y seguimos con el evento. Gracias. El jurado, que está conformado por profesionales de la belleza, tienen la tarea de elegir a la señorita con mejor elocuencia, modelaje y que represente con orgullo el pueblo de Santo Domingo en diferentes eventos durante todo el año. Este intérprete salvadoreño le puso ese toquecito de alegría a la noche, haciendo disfrutar y corear sus mejores canciones. La noche fue avanzando y nuevamente las bellas candidatas a la corona de Santo Domingo se lucieron en estos trajes de fantasía, representando cada una de ellas los elementos de la tierra. Las barras cada vez se emocionaban al ver que sus candidatas que han venido a apoyar se están luciendo en esta noche y les dan ánimo de seguir hasta el final de este evento de belleza. Y se llegó el momento de verlas en su traje de gala. Cada una de ellas desfiló con mucha elegancia en este escenario, mostrando su belleza y orgullo de ser dominguense. El jurado seleccionó a seis señoritas que estarían disputando la corona de reina de las fiestas patronales. Con una pregunta del jurado, se seleccionaría a las futuras soberanas. Según usted, ¿cuáles son las características que debe tener una mujer joven y exitosa? Muy buenas noches, gracias por su pregunta. Una mujer joven y exitosa debe ser una mujer decidida, que sepa manejar sus emociones y ponga a la merced todos aquellos aspectos importantes, como lo son la felicidad, la esperanza y la motivación. Gracias. ¿Qué opinas sobre los cambios sociales en Santo Domingo? ¿Favorecen la inclusión para lograr que sea un municipio plenamente integrado y sin diferencias? Muy buenas noches, gracias por su pregunta. Muchas veces nos rehusamos a los cambios olvidando los beneficios que estos puedan traer, pero los cambios permiten ir mostrando una versión mejorada. Veo a mi querido Santo Domingo sumándose a la riqueza turística, apostándole a la educación, integrando cada uno de los sueños de los emprendedores que hoy en día luchan por sus negocios. Gracias. Y se llegó el momento de seleccionar a la reina del deporte, Morena Rivas, la del medio ambiente, Joana Hernández. Juventud es Nicole Argueta. La representante del turismo es Dariana Márquez. Y la princesa de las fiestas es Sarai Rivas. Y la nueva soberana de las fiestas patronales 2019-2020 es la señorita Gabriela Guzmán. ¡Gracias!